y hola que tal chicos sean bienvenidos estamos en directo cracks vayan haciendo lo que le dije cuánta la tarjeta se manda me está en membresía creo que a verdad voy a fijarme cuántos diamantes son son 420 diamantes en total después voy a hacer una de mensual pero después la mensual la mensual van a en directo hoy ahí entro ahí entro dale 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 ejército comentando notify ya saben parte hoy jordi te veo campeando no te doy nada te veo campeando no te da nada chévere primo comparte escriban comenten notify please jordi qué quiere y parece que está entonces no 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 hasta que la creen ve ahí te quita ve hola amigos hola hola a todos los que están entrando invito a donde todavía no ha creado la sala estoy estoy entrando y viendo lo que está en comentarios ahorita la voy a crear el de el de mon as en el de mon as el del de mon as en el mon as estamos claro er no se agil m chihihi en allí están llevando sus notificaciones creches Hola, hola Libersainz Hey Kex, con los que están entrando en el directo Voy a hacer un torneo, realmente lo único que tienes que hacer es Comentar, notify Darle like, compartir Y me escriben los que quieren participar Un mensaje o un comentario Aún quedan como 20 cupos Así que Suerte, el premio va a ser una tarjeta seminal Así es totalmente gratis Ya saben, cracks Hola, Carlos Tuberquía Bueno, cracks Sabemos todos que yo soy región sur Por si acaso no me están preguntando Y como lo que yo es Todo bien, correo Si, dale, Brian, todo bien Gracias, Gabriel Le voy a decir a Ángel que entre Para que Justo va a entrar Mis compañeros de acá Sí, 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 que entre también al directo Como que fue que fue que fue que fue Ok, llamada dicen esto De ahí tu revancha En sala Hoy va a entrar Ángel Hoy va a entrar Ángel Cracks, ahorita la creo Solamente estoy esperando sus comentarios Y sus compartidas ¡Mira hoy! Pobre patates Las son más largas de cola y chan Espera, yo dije 12 en punto Yo comienzo, cracks Con los que estamos ¿12 en punto? Claro pues Yo dije 11 y media comienzo directo 12 en punto comienzo la sala Así con los que estén Y ahora no falta nada, ya ¿Qué dice? Hola, ¿me regalas a Locke? Por favor, hoy día no te he regalado a Locke Amigos Otro día regaló a Locke Se la hace larga Se la hace larga Ah, la mano Ángel ahí está, dicen camino a tu jato Para crear la sala de una ¿Qué iba a hacer? María, estás ahí, ¿no? María Sí, sí, sí Ya no habla Ah, ya, las reglas No vale... Ah, déjame recordar que le puse Déjame recordarle a todas las reglas Chacame la vida No vale BCS No, no, no Sí vale la BCS Es un arma Pues no lo voy a prohibir Allá no vale minas No vale ballestas No vale lanzagranadas Incluyendo la proteínita No vale campear Y no vale segadoras Ok, eso es todo Granadas sí vale Pero segadoras no vale Porque acá han dicho en el grupo Y... Bueno, ahora Oh, gracias Petar, cracks Gracias, gracias Pues no, tu fighter Y... Ya de... Vale de todo Vale car 98 Vale sniper Vale la que rompe las paredes Eso no lo voy a prohibir Sí, sí, vale carro Vale lanzapapas No vale hoy Pepe, no más La tarjeta La tarjeta semanal Ya saben El premio Sin asco Barra lanzapapas Creo que por ser la primera vez Quien lo reban a recibir La tarjeta semanal Se van a llevar 100 más de diamantes Creo Por ser la primera vez Así que son 520 diamantes Que se van a ganar Qué danío Si es que nunca han comprado Creo que nadie compra La tarjeta semanal Yo además fui el único Yo además fui el único pendejo Que compré Y conviene Yo me compré La semanal Y la mensual Y salen las moraditas Claro pepe Después salen las moradas Yo también me compré Una vez la mensual Sale más a cuenta Aunque tarda más De llegar los demás Pero sale Cuando te compras La semanal Y la mensual Te dan una tarjeta morada Claro pepe La VIP La VIP Sí Yo compré las dos No perdón Como pendejo Pero esa es la cuenta Ope Esa es la cuenta Voy a poner el grupo Hay gente ¿Vale PC? Pon una encuesta Pon una encuesta Que divino Hay gente Hay varios que usan Usan macros Pues ahí en la PC Y dicen que Para que no pase eso Pon una encuesta Voy a ponerlo ahí Pues No, no quiere la gente Parece que vive Todo lo que quieran participar En el directo En el directo Sí, ya sé Voy a poner para que Voy a poner para que No vale PC Nadie va a entrar Si es que alguien Sea de PC Más bien De lo que quiero participar En el directo Los que no saben Los que se ponen Durando el directo Pongo Me escriban ahí En el directo Y yo lo estoy Levantado Tengo hambre Y me dice Yo lo agrego Al grupo Que aún Creo que hay espacio Pero varios Ya, bueno Compartirla Comparte yo Ya, ya, ya Voy, voy, voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O perra Yo solamente tengo Este 70 amigas en caída Hay 18 Hay 18 Sí En Buya todavía hay Entonces En Buya Somos 4 Porque lo ven organizando Desde ese tiempo Pues 55 comentarios Compartir en un En Compartir En 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 Que México ¿Cómo Hace Cámara ¿Qué es? Es pesado, ¿o no? John es pesado, John Está totalmente calculado, ¿qué es John? Ahora se va al internet Ya ya compartí Compartí y ya te bloqueé, John Bueno, bueno, a hostear a Carlos Oh, dice la gente que quiere que valga PC ahora Ya que, ya que dice que algunos son mancos Dice ahí los que han entrado No sé gente Entonces que valga Porque tal que se quejan ahí, dice que valga No, Carlos, que entren nomás Para que no se queden fuera también Ya, ya, vale PC entonces Vale PC, vale PC Ahí les paso el video Se van a sentir mal también Si no lo dejan, claro Yo en la vaga 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 Vario juegan en PC Vario juegan en PC, dice ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Jajaja 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 Nada, mucho macro, eh Jajaja 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 Allá también nos falló Yo hundí la Carlos que vamos a jugar la revancha Cuando suena Adiós Ya le dije, ah Gente, ¿qué fue? ¿Vale va a PC o no? Lo de PC no va a ganar, dice Es que es una cosa, pg O sea, si hubiese puesto para PC Algunos sí son cracks jugando en la PC Escuchen Lo de Lo de Fono se No sé cracks ¿Qué dicen? ¿Qué dice yo? Que valga también Si lo pregunté Me dijeron desde un comienzo que no valga Pero ahora me están comentando acá en el grupo de WhatsApp que creen Que algunos juegan en Hoy la voy a crear, ya Porque a la firme Ángel se está demorando un kilo Ahí la creo cracks La voy a crear desde mi Fono Ahí la creo, ahí la creo Sin PC, dice Ahí la creo Ángel, dice Crea la mano No ¿Va a dar pollo? No, no, no va a entrar, no me ha dicho nada Pero creo que va a haber ¿Qué fue? ¡Ahí va a dar pollo! ¡Ahí va a haber un pulo! ¡Tira el resto de mi pueblo! ¿Qué? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Pure! 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 ¡Invítame, Pe! ¡Suéltame, Pe! ¡La estoy creando tú! ¡Pure tu soy! lo voto no le doy nada si es que ganan estoy creando está creando cracks espera espera ahí les mando link por ahí les mando el id por el grupo de whatsapp todos los que están ya saben creo que es todo lo que me dijeron que iban a participar a todos los emitidos hay el grupo de whatsapp y para los nuevos que no están y los amigos extras que me dijeron que iban a participar también se le va a llegar los que no saben el grupo ya saben con loco estoy harto que solamente dar en ataque o esa es quien que sacó tapé aún no pueden sacar otra cosa no pueden sacar otra cosa todo tiene que ver con sakura está más feo sacaré no está feal sinceramente no me valdría ganar esto tiene mucho mucho decorativo no vale la pena no va a salir va a salir algo mejor un arma mejor esta chica esta chera esta bonita aquí todos están esperando ángel apura invíteme hoy fast fast que tal que se quejan me mando así la idea y la contraseña una contraseña decente si pasa la idea por el personal si, si clásico no, no normal 200 va a ser todo limitado también ya sabes lo que te dije es que ahora si ponle todos normal porque vamos a hacer yo y una chica más que nos va a ayudar a ver no no, bernuda, bernuda Carlos, va a ser munición ponga donde dice, en la ver con el no no, no, no tienes configurable ahí no, yo no creo la... ya, ya fue ya oh, pero ¿puedes entrar en eco? si, 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 ya se, ya, ya se dale, dale, dale mandame oye, únete a discos si es que puedes hablar por ahí vamos a estar hablando si, fast, fast, porque está que piden la casa y está mano este que es, que se muda ya le mando... jajajajajajajajajajjajajajaja Carlos dimelo ¿va a ser munición ilimitada? no, limitada chica Ya le mandé el IDE y la contraseña por el grupo de Discord, cracks. ¿Qué es esto? ¿Así es un clásico? ¿Cómo? Claro, de modo solo, claro, pues. Es 1-1, ¿qué más? Ya, este... Mándame a especiar a mí, este, Ángel. Vita, madre. A mí también. Cot. María. John. Ya están entrando, ya están entrando. Espera, espera, espera. Espera, espera, ¿qué? Ahí está, Chieky, Pérez. ¿Qué está? Mirei, también me dijo. María. Este, Johan, dice ahí. Este, Johan, directa rollo. Johan. Oye, Ángel, mándalo a Tania, a Vane, a Suel, a Puka, a jugadores y mándame a mí. A mí, a... A mí, a... No, 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 perdón, observadores, mira, observadores, hay 5 ahí. Solamente mándame a mí, a espectador, a María y a yo. Oye, Ángel, aquí lo mando, a Ángel Puka. No, 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 mándame a mí, a espectador, que estoy del 8, manda a María, que está en la 17. Oye, John, y manda a John, que está en el número 3. El resto, jugadores. John está en el número 3. John está en la 3. Espectador, John. El resto, eh... Jugador. Oye, Ángel. Creo que no me estoy escuchando. Oye, Ángel. Mándame a pequear hoy. Oye, Ángel. John, espectador. Oye, qué, de verdad, está aquí todo jugador, eh. Oye, qué, de verdad, está aquí todo jugador, eh. Oye, tu casa, ahí está, ya. John, ¿eh, John? ¿Cómo se llama? Eh, John, ¿es un hombre? Sí, aquí está. También entró su, eh, su hermano. Ya, alguien. Oye, pero, ¿cuál da, Leon? Yo estoy dentro. No, ya sé, ya. Oye, Ángel. Ángel. Aló. Sacados, internet. Ahora me olvidé de leer los comentarios. Oye, Ángel. Mándalo a John a espectear. Mándalo, John, a espectear. Número 3. Número 3. Y a los que están ahí en el, en observadores, mándalos a todos a jugar. Menos a María, a mí. Y a Zola, ahí a Vane, eh, de espectador, mándalos a espectear. Al 3, al 4, al 5. A jugar, perdón. De espectadores. Vane va a jugar. Suel también va a jugar. Puka también va a jugar. Oye, Ángel, en observadores, mándalos a jugar. Menos a mí, a los que te dije. Acá, vamos, interno. No, no. Al resto. Al número 3, 4 y 5. Claro, pues. Vane, Suel y Puka. Jugadores. No, él es el que la ha creado. Aquí el pillón. Suel también. Y Puka. Número 3. Puka. Suel, Suel. Ya, ya, nosotros las más somos espectadores. Oye, Nemona, entra, entra, Nemona. Un toque, de una. Te invito, te invito, yo te invito. Yo te invito. No, pero ¿cómo va a entrar si no se puede? Si se puede. ¿Me escuchas, Amelie? No. ¿Qué te escuchas, Amelie? Espera, espérate. Todavía no le das ya. Yo te voy a decir. Faltan algunos entrar todavía. ¿Okey, tú vas a jugar, Ángel? No. 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 Ya está. Ya estamos ya los que le pasé al jugador. Faltarían solamente. Espérate. Mano, entra. Nemona. Ya te pasé, hermano. Y ahora sí lo escuché. Ya está, Ángel. Falta uno. Falta uno entrar. Espérate. No, no le das todavía. Listo, listo. Somos casi cincuenta, ¿no? Ah, dale, dale. Ya, bueno, creo que ya estamos todos ya. Por Facebook, y por YouTube. No, no le das todavía. Creo que ya estamos todos ya. ya le daré va a jugar yameli si ya sé ya hay bastantes bueno casi éramos 35 casi pero veo casi los 35 habrá unos 5 que no son yameli va a entrar yo o no yameli va a entrar yo o no? o sea, los que ganan tienen que mandar su ID al grupo este, tener valor de contenido y... va a jugar no, es que no te mire, para ver quién están campeando ya ya, toque, para que me ayude a ver quién está campeando, no? dale dale aguanta, aguanta, aguanta no, no, espera, espera, falta uno ponle al número ¿dónde está yameli? yameli está en el 42 yameli, el 42, mándalo a expectear listo ya, ahora sí, dale ahora sí, lo inicio sí, dale, dale ya, listo se repartó, muchachos ya saben qué hacer, cracks me mandó a verlo a Jordio eso baila, no quiero verlo ya saben ven a un heal que está usando segadora lo... no, no cuenta ven a un heal que está usando ballestas o lanzagranadas tampoco voy a verlo así, del 1, 1, del 2, 3, 4 son 44 que están jugando no, no vamos a hacer team ¿y tú crees que van a hacer team queriendo dejarte ganar la sala? el premio oye, ¿no te escuchas el sonido? no, yo no escucho nada yo tampoco no se escucha, Pepe, pero... ah, de verdad, ¿no? ¿no? Weshesh, Jopi da igual sí, sí, sí sí, sí la verdad que no sé por el Discord no, no sé eso si yo escucho escucho el sonido de los pasos y todo eso sí, porque yo cuando... yo... este men, el número 3, está más bugeado el 4 se mataron a la bebecita está Roque sí, Jordi ya lo va a ver que el piso lo va a ver a Jordi lo mataron al 17 ya, gente se me ha eliminado pero está con su criminal veterano él es de mi clan Chieke también Nair también Chieke también está con su criminal Chieke está veterano Fabián Danilo Danilo tiene un enfrentamiento de cara a cara lo ha dejado tocadísimo y se lleva la kill de Richard jajaja vamos a matar a Richard ¿dónde está Rafa? y él me dice que Rafa está campeando ¿dónde está Rafa? ¿dónde lo dice? 44 44, Rafa no, se le fue al internet ¿ah no? no, no, sí se pone cuando se le fue al internet o sea, se le mira su cara pero estamos allá sí, se enfoca la cara se le dio el internet a Rafa ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahorita lo van a matar ¿dónde está? ¡Jordy en la kill! ¿Jordy en la kill? Sí, lo mató ¡Jordy en la kill! ¡Vamos, Jordy! ¡Vamos, Jordy! Ahí está, ahí le vino el internet a Rafa ¡Vamos, Jordy! ¡Vamos, Jordy! ¡Eres la esperanza! ¡Están haciendo ti! ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿Número? Acá en este... en el Feratón este... ¡No, no, no! ¡Dime el número! ¡33! ¿33? Sí, está como ahí... No lo mataron... No lo mataron... No lo mataron... No lo mataron... Yo no lo veo junto... Yo tampoco lo veo junto... Yo tampoco lo veo junto... A lo mejor no se vieron... Mmm... Como si estuvieran haciendo team... Estuvieran juntos ya... Ajá... ¿Qué vas a hacer team? Ahí tiene a uno... Jafiro... ¡Ah! ¡No, no, no! Ahí le dás, ahí le dás... Ya me lo quiero ver... Oh! ... ¡Poya pyramidosa! Miren ahí está ahí! ¡Ooh! ¡Inqueadando! ¡Vuelve! ¡Qué! Ahí lo veo, lo veo, lo veo... Lo veo, lo veo... Es parate, paraté. Ah nuevo... Sí, sí, yo escucho los pasos, pero... ¿Quién es el otro? Pueden encontrarlo, yo estoy enfocando al 33, busca al otro. ¡Yorri no! ¿Y quién? Lo mataron a la madre. No sé, pero igual si es que ganan, no, no le voy a dar nada, porque le dije muy claro que no valía hacer eso. ¡Uy, Jordi! Lo van a matar a Jordi, lo van a matar a Jordi. No, Jordi, estás mal posicionado ahí, Jordi, te van a ganar de atrás. Jordi, gírate de ahí. Métate la L mejor. El 33, ¿no? Se mataron a Jordi. Pero no lo veo junto el otro. Y hace rato el 33 está ahí metido en la casa y no va. ¿Quién es el otro? No, no sé quién es. ¿33 con quién? El número 30. ¡No! No, no lo está campeando. No. Está que lo busca. Se va a matar, mira, está que lo busca el 30. Sabe que está ahí, pero no se mete. Claro, no le va a ir a... No, no le va a subir porque pierde. A ver, miran al 33, yo estoy mirando al 30 ya. El 33 sí se está escondiendo. Sí, se está escondiendo de él. Ya, ya, ya salió de ahí. Miran al 33, yo miran al 30 ya. Está que lo busca el 30. Está que lo busca el 30. Sí, que está jugando mal. Sí, a ver, está que lo busca. Sí, está que se busca. Estoy esperando que se encuentren, a ver. Sí, sí, estoy esperando que se encuentren. Está atrás tuyo el 30. Sí, oye, ya se encuentran otro. Ya, ya se encuentran otro. Oye, está jamón. ¿Qué? Sí, ahí está jamón. 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 Sí lo miré ahí en el directo, sí lo miré. No veo a nadie campeando hasta ahorita, amigos. A Ángel siempre se le va el interneo No veo a nadie hasta ahorita campeando Bueno, Chupetín está dentro de una casa Y no se sale de ahí Porque sabe que Chupetín tiene a uno abajo Tiene a dos Ahí está, ya lo vio Y uno tiene a su costado Ahí está Ya ves He muerto Chupetín No estaba campeando Tenía gente abajo Mira, al 3 y al 4 Al 3 se le fue el internet Y al 4 también se le fue el internet ¿O no? Ángel ya le volvió el internet Sí ¿Cómo es el internet o está campeando? No sé Está campeando, pero no ¿Quién? Ángel te campea No, Ángel no campea Se le ha ido el internet Pero cada rato Después se va y vuelve A Ángel siempre se le dio el interneo Y de verdad es que su dato No puedo ir y empatear No puedo ir No puedo ir Lo miré muy confiado ahí arriba Uy, él tiene uno, Ángel Tiene a uno Sí El Chapo Va a morir Va a morir El Inferno Creo Lo chequeé en Ángel y al Chapo Este fue con el número 30 Pues no, con otro Hay más El Chapo ya se ha ido, ¿ya? Ahí uno se puede ir y se puede ir Pájame Ahí el número 30 tiene a uno todavía Ahí está que lo espera Oye, el Chacón MC Pero no le conviene Poner Chacón Ajá ¿Qué número? Ocho ¿Qué número? Ocho 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 Yo me di cuenta que tenía Ballesta Míralo, míralo, míralo Y a Meli, míralo No vale el Ballesta Si lo voy a decir Utilizando Ballesta No lo voy a contar Y no le conviene Pelear en contra zona Ahí Está acá lo espera Lo está esperando Al número 30 Ahí Y está peleando En contra zona Con el otro Va a perder La izquierda Ahí Rafa mató uno Es el número 34 Lo veo parado ahí Y no hace nada El 12 también Ah, no está lo que ando Mireille todavía sigue viva Jamón también está yendo Por Factory Carpe, Rafa Ya tiene una kill Y tiene a uno ahí creo Con él Mireille 5 kills Ah, la mierda Vane También la veo jugando ahí El número 30 Ya agarró Todavía lo mató Al otro A Fabi A Fabi también Está ahí Se fue el neck Tuve que esperar 30 minutos Ahí se estuve Por la culpa De Claro Sí, sí Mire Hay varios Que se le fueron En internet Chieke También lo veo ahí Tiene a uno Al frente Está me echando Pérez También lo veo ahí Jugando Rafa 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 Jordi También lo veo Con dos kills Ahí va bien Jordi Lo mató Rafa 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 ¿Cómo va? Lo mataron A Rafa Sí Sí Ángel De nuevo A ese 29 Y al 28 Lo veo bien Jugándose Mira El 7 Está en mecha Está en mecha El de la ballesta Cerca de Jordi Si lo vean Utilizando la ballesta Al men Ese No vale Atento Media Solamente No le daré Premios Si es que gana Va a ir a carroñar Va a carroñar Va a carroñar El 8 Va a carroñar El 8 Si No Si utiliza la ballesta No vale Es una bomba Que malas bombas Si vale bomba No voy a prohibir Algo que Te va a hacer daño Pero o sea No Uy Se quedó un tiro Tiene Tiene M14 Puro pecho Debería ir a ruchearlo Porque tiene poca vida Uy Tiene uno atrás Tengo un tiro Su primer kill de Angel Segadora 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 No vale Segadora Lo metió Walter Si Ya no vale Aguante Segadora Le metieron Si No se quien No se de donde le cayó La segadora Ah El de atrás El de atrás El 8 No 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 fue yo Porque le cayó Ahí está Espera 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 ¿Pero él Lo metió? Está bien Creo que sí No estoy seguro Pero le cayó Le cayó ¡S Rise! Sat увеличiz! Na No Total 본 Tentado Tentado 0 0 0 solamente quedan 8 oye a la firma no lo mire a pérez es sosegadora oye a Chocon lo mataron todos los que quedan van 4 kills el único que va a una kill de sanfer Oh, el que me mato fue su primer aquí, el que marecojo Está asado, chico Tres kills, huevón, tres kills Tendría que ser quien hace más kills a la realidad No No Por detrás Es que es estrategia también, pues O su R también Claro Uy, el Chapo murió eliminado Por la zona, ¿no? Por la zona Por el que pasó por huevón, ¿eh? Se eliminó, yo Sí, por detrás vino el hijo puto Tenía uno delante Ahí los quiero ver A ver, los ocho Ah, no, quedan, caídos, ¿no? Púbrete, pere, púbrete Yo con el preciso le daba a él, lo mataba Sentadito estaba pere Pérez, ¿cómo se llama? ¿Puede ese? ¿Cómo le da? Pérez, si no va a matar Sí, pere es mi clan Pérez va a dos kills Tiene el mono, ¿no? Bueno, pere se lo mató Pérez juega bien Juega cuatro dedos, pere Sí, pere es el clan Ay, no va, que me mató por detrás Solamente quedan cuatro causas Y ese va a una kilo Me mató por detrás Yo la veo a un travese que va Cuatro kills O Pérez Yo la voy a detrapar Le decrimino a la masquilla Pérez juega, pere, pere se lo puede llevar Uuu, lo cagaron Asomó mucho el pescuezo No, pero reventó todo el casco Todo el casco Le dio pura cabeza Le dio El king, el king Ya se paró bien, ¿no? Más, más Está mal Mal zona cerrada ahí Causa, porque Ahí hay el que va a ganar El que tiene más paredes ¿Ya ves? Uy, carcio Uy, queda uno Y queda uno El que tiene una kill Causa Queda el que tiene una kill Se va a quejar la gente Uy, queda La única que lo malogra es su arma La UF, que no baja nada Si se la gana el pata De buena Bien ganado Uy, la forma cierra arriba La forma cierra arriba No, solamente tiene que subir con pared Y moverse bien El man y le gana La pierda, ahí te lo cagan Basta que le de dos Y ya está Dos veces Te bajas arriba Te bajas No, pero Establing Está de jugar el man Para el golpe de la granada Seguro la granada Seguro la granada Te va a matar Tiene que saberse mover Buena 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 viejo Claro Se dice que Si sabía mover bien Ya no Buena, buena 6 kills Está bien Bueno, le metí un escopetazo a la cabeza No, se jugó bien Buena gente Buen torneo Haz otro Voy a hacer otro Llegó ahora Sol tu son Un saludo a Diego Que lo mandes ¿Quién Diego? De Johan Hola Hola ¿Diego o Johan? A los dos Hola Johan Saludos Para Diego También Johan ¿Qué es que Johan no estaba jugando aquí? ¿Aquí? 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 Murió primero Creo No, murió Uno de los primeros No, no importa Mira Ni más Ni más ¿Algún que te pide acá? the... Las que murieron primero creo que dicen, creo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahí está, Karo Ahí está, lo tengo ahí, creo Que se llama Karp, ¿no? No, Karp 15, Karp, 13, Karp 13, Karp 13, Karp Ahí lo invito Se metió a partida, Karia Creo que no estaba enterado del premio ¿Quién? Karp No, o no por ganar No sabe que está en vivo Sí, pero ¿Te imaginas? Quieren otra, pero en dúo dice Necesitamos más gente ¿Cómo hacemos compas? ¿Cómo hacemos compas? ¿Cómo hacemos compas? No sé, ¿qué dice yo? ¿Qué dice Meli? ¿Qué dice María? María En dúo María Se fue María No, acá estoy Hablaba, güey No ¿No escuchas yo? Recién Recién la estaba escuchando Pero dúo Gente, dice que quieren cracker a otra, pero en dúo En dúo o no dúo En escuadra No, me escuadra mucho gente, Karp Eso tenemos que organizarlo desde hoy día hasta el martes por lo menos ¿Qué es esa una? Sí tengo, sí tengo sala Esa una Y tienen en dúo No es ese sueldo O este, yo jamás me acaba de decir que no hay en dúo Ya, ya, le voy a crear alguna en dúo, gente No, pero yo con quién posee, yo no lo conozco a nadie ahí, ¿no? Busca tu dúo, fe Está jugada con María, pues, juega con María ¿Cómo es tu nombre para formar el dúo? Yo lo invito, yo lo invito, fe Gil No, pero en el free, ¿cómo sale? Por eso, yo lo voy a invitar, fe, y te digo quién es María, María, se llama Eso pregunto, fe Pero te estoy diciendo que se llama María No, pero en el free, fe, puede estar el otro nombre ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Te has aguantado Es que se lea, no ¿Sabe? No, 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 no. No, pero, ¿va a ser? ¿Copo mío? No lo voy a creer ¿Burgatorio o qué? Sí, pues Bermuda, Bermuda, Bermuda Espera, espera, voy a decir que dice que la gente ¿Burgatorio? ¿Dicen todos? A ver gente, ¿tú qué? Kalahari, no, no, Kalahari sin Nogen A ver, Bermuda, Bermuda A ver, Bermuda, Bermuda Un mejor, este, Jory que juegue con Naomi Jory con Naomi Duogen Somos 48 Espectadores 16, clásico ¿Qué su madre es el de hablar? Juego Todo correcto, todo correcto Ya está ya, creada la sala 6, 7 6, 7 6, 7 ¿Me escuchas? Sí Sí Sí, sí, du Yo lo estoy creando Yo lo estoy creando Yo lo estoy creando Yo la creía Ahí te paso el idea Ya 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 Oh, mira, hasta mil llamadas, casi para dejar que me voy por la sartena, no es fácil El premio será igual, no crean que les voy a dar a mentar el premio, el premio será una para cada uno, si es que gana, ah ya la creé gente, ya la creé, hoy alguien está, espérate, espérate. La mochila del chancho. Mochila del chancho. Ya ven así, mira. ¿Ya estás yo? Ya te vamos a matar, maldito. Ya estoy. Ahí los invitando, Rachers, Chieky, Renzo. ¿Tú lo creaste, Carlos? Si. Están entrando ya. Pule gente, apuren, se me hace la... se me... se me acaba. María, ¿ya estás? Sin vida. Ay, ya está bien. Ya está. Si, ya está. Ah, esta. Ha, 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 ha... ha. Ajá, muchas gracias. Vamos a abrir sus fotos. No. No. ¿Ya me alineaste? Sí. Pero fue más como... estoy en la 8. Fue para como un sector guardo porque no voy a jugar. Ya, ahí lo mandé el grupo, Ángel. ¿Cómo te llamas? Oh. Bien. ¿Qué? Sí, sí. Lo voy a poner. Está bien la regla, ¿no? La misma regla. ¿Quién me entra con María? María. Ya se pone a María con Jordi. Ahí está Jordi. María. María. Te voy a poner. Quieres jugar, ¿no? No. Ya, te voy a poner para jugar Entren a una casilla vacía Ya, vayan a una casilla vacía ¿Quién es Zamasu? No, no, Zamasu no es, es Jordi, el que dice Jordi ¡Oh, Jordi! Ya Ahí te la paso, ahí te la paso, primo, por tu chat Este es... No, espere Espero que se mueva, vean, ande a una casilla vacía María, ¿pasta esto es una casilla vacía? A la 18, a la 20, lo cualquiera Yo rico de aire ahí Ahí está el suelo, lo voy a poner a... Aca, en el segundo Aca, en el segundo Pero falta, pues hay uno que tampoco Eso te completará solo con lo que entran, vean Tipo dice suerte en el precio Suerte 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 Tiene falta Siamo bien los que no tienen dúo que se completen entre ellos ahora falta el salvaje, el salvaje lo conozco ahí entras, va a través de Yamily con Juan y tú este equipo lo veo fuerte, ya lo veo eliminado en el primero de la zona a quien? a Yamily a este, maría párate yo en Juan Jordi, yo voy a odiar bien René maría sabe jugar es gente, no vale ballestas creo que con chicas no, pero con hombres si René me da miedo a mí me da miedo ¿por qué el tío tiene confianza? no, el tío tiene confianza a el tío tiene confianza un puro de Yamily pero pone en con el sasidero de la 23 pone en la 23 a Yamily y Carlos Ya me puse el toque Ahí está Juani Juani 23 Juani 23 ¿Está en partida? ¿Qué? Ya te puse a jugar Ponte la 23 y a Meli Al toque Al toque Ahí está Pero la gente que no tiene dúo Falta Arturo y Fabiano Que se ponga con Fabiano Invita a cualquier persona aleatoria No hay dúo Es que no hay dúo Es que yo acá van a jugar solo ¿Y Lito? ¿Qué era entonces? Yo no tengo a nadie Todos están en la sala Todos los del clan Sandoval Sandoval Ya entró Sandoval Falta Fabiano Ya están todos ya Te muere que brindó un toque Acá, acá, acá Acá ¡Ay! No, no, no Ya está ahí, está ahí No, no, 17, 17 salió Uno No es tanto Ya está No es tanto para ganador que aburre tu aparidad el resto de prensos y hay que confichar Está Walter, Rafa y Dumbero, el grupo de Zamasu que viene tan fuerte, hay uno que está solito que es el 24 Hola Kely, ¿cómo estás? Hola, Rafa y Dumbero, Gabriela, está sola Suerte para todos, cracks ¿O quién está hablando? Suerte para todos, cracks El premio era una tarjeta semanal para cada uno, cracks Lo he dicho varias veces En esta se reparten mitad, mitad tarjeta Nada, 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 nada Se caen de la gente Aquí estoy viendo a Juani Vekin Barbour es su hermano del Kichan Uy, se ha muerto, no, ¿cómo van a hacer team en serio? ¿Dónde, dónde? No, ya se lo bajaron ya No, 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 no No, 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 no Se quedó arriba el men. Se cayó, cayó arriba. No sé por qué Echa no baja. Si salta sabe que va a morir. Creo que el men se le había ido el internet porque cayó de la nada, está lejos de Angelo. No sé qué está haciendo. Ah, es que está jugando solito. ¡Uy no! ¡No ha sido! Los rafas están ahí. Salvaje, se murió su duele. ¿Quién es Johan? ¿El que dice a Johan CR? Es el trajecito que se me ha puesto. ¿Está María? Ángel Matado Salvaje. No lo veo, Pérez. Ahí está Pérez. Con King. Dani lo mató. Ahí está Ángel. Mil veces mató los dos. Bueno, bueno, bueno. Melvin. Melvin. Él es Melvin. Con Ángel, con el que estoy organizando el torneo. Es el clan número uno. El Team 1. Team 18. El Team 18. ¡ 07! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Rafa mató. ¡Ay, yo! Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Mira el soco! Lo tumbó, lo tumbó. Ya le metió como diez disparos de la vez ese. Lo mató. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Miren, se mataron a Mireille. Seguro. Mireille. Juan Pedro. Está arriba de la casa. ¿Se lo fue el internet o qué pedo? Sí, se lo fue el internet. Mira, no tiene ningún look. No tiene nada. Solamente tiene una MP5. ¿Qué están haciendo estos? El Chapo y Anilda Están parando bien, ¿no? Rafa con Lumbero debe estar ahí Pero aún queda un montón de gente Bueno, María, bueno Giorgio tiene buen dúo Está Juani con Yarmely Y en vivo Juani con un hijo de vivo Ángel mató a otro Ahí los grupos más fuertes son No sé, cualquiera puede ganar Ya se han matado dos dúos Ángel Uy, mira, mira Qué escuadra, qué team Mira a Tumbeiro, Tumbeiro Con Rafa Número 9, 9 Tumbeiro En la L están Rafa lleva una kill Lumbero lleva 0 todavía 0 todavía 0 todavía Uy, está que se corre en el chiquiqui con con Richard Están adiós, ¿no? Están adiós, ¿no? Vente, estamos en el mini-tornado que estoy haciendo. Vaya, Meli. Vente a Johan todavía, Johan todavía está vivo. Uy, se lo bajaron a Johan. ¿A qué hablé? Vente a Johan. Sí. Gracias, amigo. Yo después voy a estar organizando el día martes un torneo de escuadra de clan versus clanes. Así que, atentos. Clan versus clan, amigos. Ya saben. Uy, se comió la mina. ¿Vale en el mini-tornado? No. Ya que no tienes nadie que te levante. Pero acá creo que sí, normal. Chévere, Keechan. Por el like. Vamos, Fren. Pero acá en un ratito, dame 15 minutos. Ahí está, ahí está. Prenda 15 minutos. Ya acaba esto y vamos, mano. Ya está acabando. Chufa, ¿ya los mataron ya? aquí en oh lo mataron ayer aquí aquí yo quiero que gane o el team de jorge o el team de jorge y no hay el otro yo sigo no están tirando granadas granada vale granada vale lo que no vale cegadoras no no maría no no saques la cabeza son dos ahí yo lo más recomendable que harían ahí es ir un poquito más a la zona ahí no puedo pelear yo rafa con dombeiro siguen esperándolos a richard y estos han encontrado acá yo no puedo decir nada ya es mi estrategia de cada uno aquí son dos el número el team número 4 mira tiene gente son dos creo que es creo que es no es jordi con maria rafa mató a zamasu sí si es jordi con maria loco jordi no mataron a zamasu jordi 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 si sabes jugar si sabes jugar uuuh se lo bajaba uuuh atras atras a it bound y Uy, salió Ritz, salió el ulti nomas ya El Shoko está de jugar y salió Ritz, ya va Nooo Richard lo mató Lo mató Richard No, Shigeki Richard, por Richard Don Beiro mató a Yoko Shigeki mató Don Beiro mató con Don Beiro mató con Don Beiro mató a otro con un tijero a la cabeza Don Beiro, bueno El Titer Rojo puede ganar El Titer Rojo puede ganar Este es a Fabio Richard, ¿no? Sí Richard, sí Sí El fin de ángel también está vivo todavía Oye, ¿qué fue? Sí Estaban mal posicionados ahí, yo le dije que vayan a un lugar donde podrían pelear Se me convenció la G a Rue El Titer Rojo Creo que era el Discord Sí, lo hubiese cerrado normal El Titer Rojo O sea, los mataron, ya los veo El Titer Rojo El Titer Rojo El Titer Rojo Ehm Pérez también los mataron, ya El de Walter con... Don Beiro, Don Beiro, Don Beiro, Don Beiro ¿Qué me fueron que me gustaron? Ah, el segundo es Walter con... No, vamos a pedirlo ¿Dónde están? Te veo un hilo real en tu cabeza, no sé también eso murió ¿Dónde están el Walker? Bájalo con bombón ¡Ah! Ah, el de Walter ¡Qué cool y también no me persigue eso! Bien Don Beiro va a 4 kills con Rafa a 3 Me caían por atrás al team de Watercon Está me dan a jugar, cosa Mijique Dale, dale, todavía tengo... Todavía tengo hasta las... Una hora más para jugar porque yo tengo que irme a trabajar Ya, pues me avises entonces para entrar al free Dale, dale, yo te aviso Melvin a todos No, no, aunque le acaban de bajar el team Por eso pues Yo le veo a Melvin o al team de Rafa o al team de Sige Yo le voy a Adel, yo creo Adel Si, Melvin también sabe jugar a El primero, el primer team Pero que Adel sabe que va a llegar a la gente Ellos también saben ¿Por qué crees que es un 4 kill? Si, está bien Melvin veterano El primero, el primero es Yo lo veo Yo lo veo al team de Melvin o de Adel A Archa ahorita la vamos a matar No creo que aguante solo ¿Quién Richard? Está solo pues Ahí está con gente Ahí está con gente Richard No vayas por ahí Richard Mira a tu derecha Y hay gente ahí, Melvin y Erick Oh no ¿Cuánto vida tiene esto? Uy si Lo otro, lo otro Ah tiene al personaje Tiene al personaje El otro El que te da vida Pues aguanto bastante Mira que se tiró todo el cartucho y no lo mató 252 Quedan dos dudos Claro Melvin y Richard Melvin y sus dudos de AD A ver, ponle AD Melvin El otro El otro Casi me entra Mira en la que se llama de la chica Si, lo muro con más confianza de ella Uy no Este tiro acabó Se lo bajó Se lo bajó Pero es que son los que hemos tocado que ellos Son iguales, ¿no? La bomba, la bomba La bomba Voy a bajar su like Voy a bajar su like Uh Ese le dolió Ya juega Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Soy cocinero Internacional Bueno, crack Con ellos Con ellos Yo organizé el torneo Con ellos yo organizé el torneo Un momento Pero Ya no, torneo, gente Dale, dale Dale, dale Chao Voy a Meli Voy a Meli No Tiene La bomba No No Pon No 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 Bueno, bueno por los ganadores. Sí, una hora más. Ah, y ahora sí vamos a jugar nosotras. Ahí te invito, María. María, entra. Yo fui, primo, casi ganas. Sí, pero si no quedó un vero en ese ruiz que yo voy, se queda. Mucho se quedó. Mucho más que me vayas, se quiero. Está bueno, está bueno. El martes voy a hacer un torneo de cuatro, ¿ya? Ya, mi primo, normal, normal. Casi se llevan los premios, bueno. Sí, pero no quedó un vero está. Oye, ¿por qué te quedas de un vero? Ya sabía, ya, yo le iba a Melvin y a Angel también porque ellos son veteranos. Bueno, no tan veteranos, pues están en cuarto. Oye, mano, no me avisaste que lo bajaste con la bomba, pudo. Sí, vale. Aparte estaba durazón, tenía chaleco al cuatro y tenía el personaje ese que te sube la... Yo estaba esperando la firma que alguien ponga la pared de esa casa, o sea, para volar con Ana Catorce. Oye, Ángel, ahí después te paso tu tarjeta de manera para ti, Melvin, me pasas su idea. Ahí lo tengo, creo, lo he agregado ya. Para enviarle. La bomba, mano, tenía pared, güey. Ahí está bien, creo, está bien, hermano. ¡María! ¡Dime! Entra, entra. Ya, ya, estaba todo bueno. O, la primera sala, primo, a la astu, ¿eh? No me sales. Le metí una reiniciada rápida, igual, se quedé en cuatro piedras entre siete. Sí, sí, te miré parado ahí, buen rato. Todos pensaban que estabas campeando, digo, no, se lea internet, digo. No, lo voy a decir, si no, pues, si te reinicio y todo, y seguía lo mismo, ahí te quedó. Mi PIN bajó a CTO abajo, mi PIN abajo un Mazo. ¿Cuál es el Nini? Dime, Ángel. ¿Te más? ¿Taba en el torneo? Sí, sí, voy a hacer uno de escuadra, mano. De cuatro... Él no puede pagar mi escuadra, mano. Sí. Está bien, ¿ah? Está bien. Buen, buen, buena. Me pasas su idea de cada uno y mando la tarjeta. De todas formas, el martes yo tengo libre todo el día, así que lo vamos a realizar un poquito mejor ahora. Ah, sí, voy a crear la página de Instagram, no me he olvidado. Dale, mano, dale, chévere, por sus manos. Sí, sí, ya le dije, pásenme su idea de cabrón. Sí, sí, ya lo mire, ya lo mire. Voy a jugar la clasificatoria, ya tengo una hora todavía. Ya veré, ahí les paso después. Al rato, si cabe directo. O voy a jugar la partida del día, no he jugado. ¿Están ahí? Yo, sí. Vamos a jugar nuestro tercero, a ver. ¿Un señal? Santiago, ¿de qué región eres? También soy de Sudamérica, amigo. Ahí está, Grego. Siempre me olvido de poner mi... De cambiarme la habilidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cámonos que se reforzaron a este re... ¡Cámonos que se reforzaron a este re... ¡Gracias, compañeros! ¡Támonos que se reforzó... ¡Jámonos que se reforzaron a este re... ¡Cámonos que estaba en el rey! ¡Qué suerte, compañero! ¡Toma tu glade! ¡Oh, Lumbaire también se quedó parado, Lumbaire! Oh, cómo va a meter un bajapuño ese, güey. Está arriba de ti, su niño, arriba de ti. No, levántate a María. ¿Qué? ¿Dónde estás? Oh, shit, estás allá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, ven, ven. Llego, llego, llego. ¡Dumbeiro! Ay. No llego, no llego. María, baja, María. Lo que fue con Dumbeiro, se lo fue la señal. Se lo fue la internet, creo. No, María, no. María, baja de ahí, María. ¡Gracias! 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 ¡Mere! ¡Me iban a meter a la casa! ¡Gracias! ¡Oh las estrellas es para que me apoyes a mí! ¡Kaley! No importa, Cracks, no importa. ¡Pura acá! ¡Pura, puro pecho, tio! ¡Gracias! Voy a hablar por el audio del juego ya Dale, dale Oye, ahora que pasa con ellos, se fue, se fueron Que fue gente, que se fueron Que fue gente, que se fueron ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho Ya, ya ¿Tambí corazón? ¿Tambí corazón? Hola, Sección Martínez, ¿cómo estás? Soy región de Sur, amigo. Gracias, Meri o Meri. Dale, dale, los que quieran jugar conmigo, soy región Sudamérica. Ahí les envío, a la siguiente partida les envío mi, eh, para que entren por código. ¡Cállate Google! Meri o Meri o Meri, a Chantina. No se va a renforcer, no se va a renforcer. Hoy día no estoy regalando diamantes amigo, hoy día hice un torneo y ya terminó. Gracias a Melvio por compartir. Claro que hay que ir, ¿qué más? Ay, me olvidé de cambiarme la habilidad otra vez gente. Ay, María no te separes mucho. Ahí voy, ahí voy. Vamos. 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 y aquí, 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 ya y aquí, 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Vamos a hacer entonces a... ¿Por qué me olvido de activar... de cambiarme la habilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Bueno. Ah, que me ha hecho el eco el 3. Ah, que me ha hecho el eco el 3. Ah, que me ha hecho el eco el 3. Ah, que me ha hecho el eco el 3. Ah, que me ha hecho el eco el 2. Ah, que me ha hecho el eco el 2. Ah, que me ha hecho el eco el 2. Ah, que me ha hecho el eco el 1. Ah, que me ha hecho el eco el 2. Ah, que me ha hecho el eco el 2. ¡Gracias! 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 No se puso en la pared, amigo Oh, había tumbado uno No, no, no tomé a uno y el otro me mató Son dos nomás Ahí donde estaba disparando el main Creo que lo matan al otro No, no, no tomé a uno No, no tomé a uno No, no, no No, no tomé No puedo jugar bien Yo tengo 21 años ¿Quién es él, ah? No, soy chico de invitado, la verdad María, ¿tú la invitaste? María, sí, tal, yo creo Me uní con el código Oh, ya, creo Dale, dale Me uní con miejscu Me uní con balón Que rento trozo. Que rento, que rento, que rento. Bueno gente... Me retiro. Porque quiero trabajar. Ya lesstedes revisando. para los torneos y nada gracias por apoyar de nuevo y nos vemos hasta el lunes creo que hago directo así que nos vemos gente bye gracias todos nos vemos